Hola, 3rd group, hola grupo 3 Hoy vamos a hacer una actividad en el libro que vamos a practicar la escritura Entonces, antes de escribir vamos a ver, vamos a repasar como se escriben esas palabras Y después vamos a decirle la página Entonces, vamos a empezar con el SOFA Esto es SOFA S-O-F-A SOFA S-O-F-A LAMP L-A-M-P LAMP L-A-M-P WINDOW W-I-N-D-O WINDOW DOOR D-O-O-R DOOR D-O-O-R C-H-A-I-R 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 B-L-E-B-E T-A-B-O-L-E T-A-B-O S-P-O-O-N Spoon, S-P-O-O-N Knife, K-N-I-F-E Knife, K-N-I-F-E Fork, F-O-R-K Fork, F-O-R-K Bed, B-E-D B-E-D Pilo, P-I-L-L-O-W Pilo, ¿ok? Esta es la página 60 y 60 Sorry, this is page 60, página 60 ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos las distintas palabras Que, por ejemplo, ahorita acabamos de repetir We're gonna write on the line Vamos a escribir en las líneas Las vocales que hacen falta Entonces, vamos a ir escribiendo en las líneas Las vocales que hacen falta Vamos a sentarnos Después de practicar el vocabulario Y vamos a ir escribiendo Podemos hacerla de dos formas Si queremos y nos sentimos que lo podemos hacer Podemos hacerlo sin ver la actividad Es decir, sin ver las otras páginas E ir escribiendo Si sabemos que esto es una DOR Y sabemos que DOR Se escribe con dos L, dos O Ponemos aquí O y O Y ya está, ¿ok? Pero tenemos una segunda opción Donde aquí yo les voy a poner Como hicimos con la family Las palabras ya escritas Ustedes lo que van a hacer es Buscarla y completarla Es decir, si esta es knife ¿Ok? Vamos a buscarla Comienza con S No Con C No W D L Tampoco Entonces comienza con K ¿Ok? Tenemos N Y escribimos I Y I Y tenemos la palabra knife Entonces Vamos a Buscar En esto que yo se los voy a poner En el Google Classroom Podemos buscar Las palabras Y completarlas Si no Simplemente vemos Varias veces el video Donde practico Todas las palabras Y solos Podemos ir Haciendo Recuerden que esto deben hacerlo E intentar hacerlo Solo Ya sea de los De los métodos Tratándolo de Ustedes Recordar las palabras O buscándolas aquí Porque tenemos que ir Practicando Recuerden practicar El abecedario Y los vocabularios Hope to see you In next video Bye bye